Buenos días y bienvenidos a la iglesia de Webbine. Me llamo Diego Jones y hoy es el 16 de agosto y estamos en una serie nueva que se dice Disciplos multiplicando discípulos y estamos en el libro de 2 Timoteo. Entonces te quiero animar que abras tu Biblia por favor a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8 a 18. Y vimos la semana pasada que el discípulo conoce el gozo. Conocemos el gozo del Señor y de hecho el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y hoy vamos a ver el discípulo emita. El discípulo emita, es lo que vamos a ver. Cada uno de nosotros imitamos a alguien o a algunas de varias personas. Si somos grandes, si somos jóvenes, chicos, lo que sea, pero vamos a imitar a alguien. Entonces mi pregunta para ti y para mí es esto, ¿a quién imitamos? Ojalá y espero y mi oración es que imitamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que nuestra vida siga sus pasos. Entonces estamos aquí en capítulo 1 de 2 Timoteo. Te quiero animar que abras tu Biblia por favor y vamos a orar antes de leer la lectura. Entonces te invito a que oras conmigo. Este Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu grandeza, por tu poder. No hay nadie como tú. Y te invitamos esta mañana, Señor, que tú me des tus palabras, que digas solamente lo que tú quieras y nada más. Y también que traes ánimo, convicción de pecado, de justicia, de juicio, que nos anima, Señor Jesús, que nos llenes de nuevo con tu poder para que en verdad imitemos a ti, Cristo, que sigamos tus pasos, paso a paso, día tras día, para tu gloria, para el honor de tu nombre. Y oramos en tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Entonces aquí es esta lectura en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 a 18, y lo quiero leer. Así dice la palabra del Señor. Así que no te avergüenzas de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy personero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio, he sido yo designado, herado, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quien he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Fijelo y Hermógenes. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onisíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuve en Roma, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Esta es la palabra del Señor. Aquí tenemos un breve contexto de lo que estamos viendo. Pablo ya está casi al fin de su vida. Ya está en la cárcel otra vez. Esta carta fue escrita después de lo que se encuentra en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 28, vemos que Pablo está en la cárcel, pero su cárcel es su casa, que está siendo vigilada por los soldados romanos. Pero después de Hechos 28, que es el último capítulo en Hechos, lo deja libre Pablo. Y él viaja hasta España plantando iglesias, siendo misionero, siendo apóstolos, como ha sido, como vemos en el libro de Hechos. Vuelve a Éfeso, vuelve hacia Menor. Y según la tradición, lo agarran de nuevo, lo ponen en la cárcel de nuevo. Pero esta vez es como casi un calabozo. En que esta cárcel es bien difícil. Todos la han abandonado, como dice aquí. Y él sabe muy bien, Pablo, que ya está casi al fin de la carrera de su vida. El emperador, Nerón, es el emperador que ya está persiguiendo la iglesia. Y Pablo sabe que va a morir. Entonces, él escribe esta carta a Timoteo por algunas razones. Una es animar a Timoteo. Pero lo otro es invitar y pedir que Timoteo venga a Pablo para animarle, para que esté junto con él. Este, que se amaban mucho, que fueron compañeros y obreros juntos en la misión por años. De hecho, Timoteo fue un discípulo de Pablo. Este, y Timoteo fue como un hijo querido de Pablo. No un hijo físico, pero espiritual. Entonces, Pablo está un poco desanimado y a la vez está animando a Timoteo exhortándole, pero también pidiendo que venga con él para animar, para que se puedan animar el uno y el otro. Y aquí tenemos que Pablo está siguiendo del capítulo 1, donde vemos en el capítulo 1, en el principio, que Pablo anima a Timoteo que no se avergüence, que recuerda que tenemos el poder, que hemos recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de timidez. Y por una razón, otra razón, no sabemos, pero Timoteo fue tímido. El Timoteo tímido, pues. Y Pablo está animando, ¿qué es lo que le manda en el versículo 8? Dice aquí, dice, no te avergüenzas, no te avergüenzas del evangelio, del testimonio de nuestro Señor. Y también no te avergüenzas de mis cadenas. Tenemos que recordar que Cristo Jesús, para nosotros en este siglo, cuando vemos a Cristo, cuando vemos su crucifixión, pensamos, sí, es que lo duró, es que sufrió, es que lo venció. Y qué chido, eso sí es cierto. Pero en aquel tiempo, en el primer siglo, cuando los romanos estaban gobernando, una crucifixión fue una vergüenza tremenda. Fue la muerte, la cadena, la condena de muerte más feo, más vergonzoso que uno pudo soportar. Y Cristo fue crucificado. Y si estamos honestos, este, los griegos, los judíos, viendo lo que le pasó con Jesús, lo van a menospreciar, lo van a rechazar. Este, porque una crucifixión, qué tremendo, qué feo, qué terrible, que alguien ha sido crucificado. Algo de vergüenza. Y también Cristo, ¿de dónde es Cristo? Él es de Israel, es de Nazaret. Vemos en los evangelios, aún uno de sus discípulos dijo, ¿Hay algo bueno? ¿Viene de Nazaret? Este, Cristo fue como un naco del campo, no fue un rabí, fue un carpintero, una persona pobre, de una familia pobre. Entonces, Cristo, como en los ojos naturales de este mundo, no viene de familia poderosa, no viene de una familia de influencia, viene de una familia pequeña, pobre, de un pueblito, pues, no educado ni nada. Entonces, ¿qué tenemos de Cristo? Y junto con todo esto, todos sus discípulos, los doce apóstoles, todos fueron como, este, que, cobradores de impuestos, eran pescadores, eran gente sin influencia. Y al fin de cuentas, todo esto ya no crucifiquen. Y ahora ya están diciendo que ya resucitó para el mundo. Es ridículo. No es algo cierto. Y lo vemos en primer Corintios, cuando Pablo anima a los Corintios, cuando él dice, fíjense bien en sus propios llamamientos, y cómo fueron salvos. ¿Cuántos de ustedes fueron y vienen de familias sabias y poderosas y de influencia? Casi ninguno. Porque Dios ama a los perdidos, ama a los no queridos, ama a los débiles, ama a los pobres, ama a los que están en la oscuridad, a quien nadie se fija. Así es nuestro Señor. Es al favor del débil. Es al favor porque Dios demuestra su inteligencia, su sabiduría y su poder a través de los pobres y los débiles y los que no tienen influencia. Entonces, Pablo está animando a Timoteo que no sea vergüenza de Cristo, porque en los ojos y en la vida natural en este mundo, es muy fácil tener vergüenza por Cristo. Pero Pablo lo anima. No tengas vergüenza de él. No tengas vergüenza de mí, porque estoy padeciendo sufrimientos por la causa del Evangelio. Y luego vemos aquí en versículo 9 hasta versículo 12, el Evangelio. Mira lo que Pablo dice. Pues Dios, por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. ¿Qué ha hecho Dios? Nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por la voluntad de Dios y por su gracia. Y luego sigue con el Evangelio. Mira, nos concedió favor en Cristo Jesús antes del comienzo de la vida, del mundo, de los tiempos. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible. Esto es el Evangelio. Pablo está recordando a Timoteo. Recuerda el Evangelio que Cristo ha venido, que Él ha destruido la muerte, ha traído y ha sacado y ha puesto a la luz la vida incorruptible a través de su propia resurrección. Que Dios nos ha salvado. Nos ha llamado a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su misericordia, por su gracia, por su voluntad. Todo viene de Dios y todo es parte de Dios y es para Dios y es para su gloria. Y luego Pablo dice aquí en versículo 11, Por eso, por este Evangelio he sido designado herrado, apóstol y maestro. Pablo está sufriendo por causa del Evangelio. Y está recordando a Timoteo, es que no te vergüenzas del Evangelio. Y tienes que recordar que vamos a sufrir, vamos a padecer sufrimientos por la causa del Evangelio. Cristo mismo nos dijo que el mundo nos va a odiar porque odió a Él primero. Y si ellos han perseguido y si han crucificado a nuestro Mesías, a nuestro líder, a nuestro capitán, a nuestro Señor y Salvador, ¿cuánto más van a ser a nosotros? Entonces vamos a sufrir, vamos a sufrir por causa del Evangelio. Pero Pablo nos está recordando y está recordando a Timoteo, no tengas vergüenza. Y mira lo que Pablo dice en versículo 12, Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo porque sé en quien he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día, el día cuando él regrese lo que le he confiado. Pablo no tiene vergüenza. Y lo dice en Romanos 1, 16, que él no tiene vergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación, para todos los que creen en Él. Primero para los judíos y luego para los sentidos. Poder. El reino de Dios se gira en torno del poder. El poder de Dios para crear todo el universo, para transformar vidas, para destruir el pecado, la maldad y la muerte, para traer transformación a una persona, a una familia, a una comunidad, a una nación entera. Ese es el poder de Dios, de traer sanidad a los enfermos, de traer ánimo y esperanza a los caídos y los deprimidos. El poder de Dios en que cuando clamamos a Él, Él responde con poder para su gloria, no para la nuestra. Pablo sigue aquí en versículo 13. Y aquí, aquí después de una breve explicación del Evangelio, Pablo habla con Timoteo con algunos mandamientos y exhortaciones. Miren lo que dice, con fe y amor en Cristo Jesús. Sigue el ejemplo. Sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Sigue el ejemplo. Eso es donde venimos de imitar. Pablo está animando a Timoteo que admita a Pablo mismo, que admita, que sigue el ejemplo de lo que ha aprendido de Pablo. La sana doctrina. ¿Qué es esta doctrina? Es el Evangelio. Si tú quieres saber que es esta doctrina, hay que leer la Biblia, hay que leer el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo. Hay que fijarnos en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está diciendo, con fe y con amor en Cristo Jesús. Sigue el ejemplo de lo que has aprendido. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Cuida con el poder del Espíritu Santo, la preciosa enseñanza, lo que se te ha confiado. Entonces, Pablo está animando a Timoteo. Recuerda todo lo que has aprendido, toda la doctrina que has aprendido. Y esa doctrina no solamente es lo que aprendemos aquí, pero es lo que vivamos. Es un estilo de vida. Pablo está diciendo que a través de fe, a través de amor en Cristo Jesús, hay que seguir este ejemplo. Pero junto con esto, con el poder del Espíritu Santo, hay que seguirle, enseñarle, hay que encontrar a otros para hacer discípulos que multiplican a discípulos que multiplican a discípulos. Y luego Pablo comparte un testimonio personal. En versículo 15 hasta 18 tiene ejemplos buenos y ejemplos malos. Mira lo que Pablo dice. Qué triste, ¿no? Ya sabes que todos los de la provincia de Asia han abandonado. Qué triste, ¿no? Pablo está en la cárcel, sabe que va a morir, y sus compañeros, sus otros discípulos, sus amigos, supuestamente, lo han abandonado. No sabemos el por qué. Y dice que incluso Fíjelo y Hermógenes, dos discípulos de Pablo, dos compañeros de Timoteo, y ni sabemos quiénes son estos dos hombres, ni sabemos el por qué lo han abandonado. ¿Pero ha sido abandonado? Pablo sí. Pablo lo conoce, pero él mismo está siguiendo los pasos de su Señor. Cristo fue abandonado. Todos lo dejaron cuando fue traicionado. Pero mira lo que dice Pablo en el siglo 16. Que el Señor le concede misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo anima a Timoteo que no se avergüenza del Evangelio, que no se avergüenza de las cadenas de Pablo. Y da un súper buen ejemplo aquí de un señor aquí, Onesíforo. No lo conocemos en verdad quién es. Sabemos que ministró en Éfeso, es de Éfeso. Y Timoteo lo conoce. Mira lo que dice en el siglo 18. Que el Señor le concede ayer misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Este Onesíforo sirvió mucho a Pablo cuando Pablo estaba en Éfeso. A Dios era un compañero del Evangelio, un compañero de la obra del Señor en Éfeso. Y cuando Onesíforo lo conoció, cuando él se dio cuenta de que Pablo estaba en la cárcel, se fue a Roma, hasta Roma, viajó hasta ahí y buscaba y lo buscaba y lo buscaba y cuando lo encontró, le dio mucho ánimo. Y Pablo está diciendo, este, espero que éste reciba misericordia divina en aquel día cuando Cristo viene. Y lo va a recibir. Pero Pablo pone un gran ejemplo a Timoteo, Onesíforo, que no te avergüences del Evangelio, que no te avergüences de mí en mis cadenas. Entonces, para nosotros, ¿qué significa? Imitar. Cada uno de nosotros imitamos a alguien o a varias personas. ¿A quién imites tú? ¿Quién es tu ejemplo? ¿Cuáles pases sigues tú? Y te quiero animar que dicen la Biblia en Hebreos capítulo 12 que nuestra mirada, que estemos fijados en Cristo Jesús. También nos dice en Marcos capítulo 10, versículos 44 y 45. Si queremos ser primero, tenemos que ser el último. Si queremos ser el mayor, tenemos que ser el menor. Si queremos estar libres, tenemos que ser esclavos. Si queremos tener vida, tenemos que perder la vida. Y luego dice que aun el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate de muchos. Debemos imitar más que cualquier otra persona Cristo Jesús. Lo estás imitando. Estás siguiendo los pasos de Cristo. ¿Tienes vergüenza de Cristo? ¿O tienes valor a través del poder del Espíritu Santo para seguir a Cristo y proclamar el Evangelio no solamente con tus palabras, pero con tus acciones, con fe, y con amor? Espero que tengas un muy buen día. Dios te bendiga. No te avergüences del Evangelio, pero lo sigas con todo corazón. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias.